Hola que tal aficionados a la lucha libre, pues en la continuación del número 3000 de Vox y Lucha, en esta celebración, ahora vuelve a venir otra luchadora, en esta ocasión nos acompaña la seductora, ella nació en Chilacachapa y bueno, Guerrero, un 20 de octubre y ahora le doy la oportunidad de saludar al público. ¿Qué tal amigos? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, espero sea interesante mi entrevista. Bueno y entramos de una vez en el tema, ¿cómo empieza ese gusto por la lucha? ¿Quién empieza a dar sus primeros pasos, sus guías, sus maestros? ¿Quién le da esa oportunidad de luchar? Sí, mira yo inicié en el 91, por curiosidad, llegué a entrenar con el profesor Chico Hernández y él fue quien me enseñó los primeros pasos y me debutó en la lucha libre. Debuté y luché en realidad muy poco, por mucho cinco veces y me retiré de eso, me retiré para darle espacio a mi familia. ¿Y cuándo regresa? Dejo pasar como unos diez años, dejo pasar aproximadamente y vuelvo a regresar, lo puse de Maxwell, me ayudó mucho también y empecé a iniciar otra vez, entrenar con el profesor satánico y de otros profesores. Y en ese lapso, supongo, recorre toda la república y todo esto, ha de estar independiente, pero luego viene una etapa muy importante, ya su ingreso al consejo. ¿Cómo se da esto? Cuando hubo la oportunidad para entrar al consejo, pues sí me enteré, pero cuando yo me enteré yo estaba embarazada de mi otro bebé y otra vez me quedé el tiempo a ese bebé y cuando ya pude regresar a la lucha, yo ya fui para entrar al consejo que es hace cuatro años que estoy ahí y empiezo a entrenar con el profesor Feliciano, me ayudó muchísimo, el profesor Feliciano y Colombo, este satánico, este berestay y ahorita es el último galero. ¿Y qué opinas de esta etapa en estos cuatro años? ¿Cómo se siente? ¿Cosas tristes, alegres, qué satisfacciones? ¿Cómo resumiría este lapso en el consejo? Pues para mí es muy satisfactorio, porque son etapas muy buenas para mí, se me han dado la oportunidad de luchar en el consejo mundial y para mí un sueño fue la arena poliseo, ahí fue donde yo vi las primeras luchas y dije algún día estaré ahí y mi sueño fue arena poliseo y cuando estuve ahí en la poliseo no lo podía creer, inclusive voy a luchar ahorita ahí y es increíble llegar a la poliseo, en la México también es muy soñable, pero para mí fue la poliseo. Y supongo que también ya pisó arena Puebla y Guadalajara, la poliseo de Guadalajara. Sí, ya hemos participado en todos esos lugares. Ajá, ¿y qué puede contar? ¿Planes? No sé, si supongo como todo deportista que ansia a lo mejor, pues buscaría algún campeonato, alguna máscara cabellera o consolidarse, ¿qué planes tiene? Ahorita me gustaría alguna máscara cabellera, inclusive estoy dispuesta, mi máscara está aquí para la que se interese, no tengo miedo ninguna de las técnicas, igual si hay un campeonato por una oportunidad, ahí estamos, estamos sobre eso, día a día con él estamos preparando para lo que venga. Bueno, y aunque está breve esta entrevista, pues es nada más para dar una idea de la invitada de hoy, de un poco sus proyectos, todo eso, y ahora ya no queda más que agradecerle por haber venido y darle la oportunidad de despedirse de sus admiradores. Pues, sigan comprando Box y Lucha y viéndonos en Box y Lucha por esta entrevista, que es muy interesante, muy buena, y para que nos conozcan más a Lucha y Lucha por esta entrevista, no sé quiénes hayan venido, pero por mí estoy muy feliz de haber estado aquí y muchas gracias y síganme que aún no hay más.